El día de ayer ha sido un día bastante importante para todo el fandom de Miraculous porque se han revelado varias cositas bastante interesantes que tienen que ver con el futuro, no de la serie, pero sí de esta temporada y aparte tres capítulos nuevos que ya han sido doblados y que aparentemente ya sabemos cuáles son, ya tenemos sinopsis e incluso ya tenemos varias teorías que tienen relación con todo lo que leyeron en el título de este video. Sí, estoy hablando de la posible inclusión de Viperion a la serie o de que Mayura va a regresar o de que Marinette va a usar finalmente el vestido presentado por Jeremy Sack desde finales del mes de febrero. ¿Pero a qué me estoy refiriendo con todo esto? Bueno, quédate en este video para que te enteres absolutamente todo lo que ha salido relativo a Miraculous Ladybug en estos últimos días porque se viene información muy, muy reveladora. Vamos a empezar por los primeros spoilers que nos regresan a Jeremy Sack Don Spoilers parece ser que está muy aburrido en sus oficinas de Sack o tiene mucho tiempo libre en su cuenta de Instagram pero ha publicado la imagen de lo que son Kwamis que ya conocíamos sin embargo hay una nueva imagen acerca del Kwami del Miraculous del Paburreal que todos ya sabíamos desde el año 2016 que su nombre iba a ser Duzu este Kwami que es bastante misterioso porque es un Miraculous dañado y que aparte no hemos visto en lo que va de la serie de hecho hemos visto absolutamente todos los Kwamis de los Miraculous del Zodiaco Chino pero Duzu siempre se ha mantenido en secreto incluso a pesar de que Mayura ya ha salido dos veces en esta tercera y segunda temporada Duzu, su Kwami sigue sin aparecer además es bastante extraño como es que sobrevive si el Miraculous está dañado por lo tanto su inclusión en la serie creo que va a ser de una manera muy interesante porque muy probablemente también tenga que ver con la madre de Adrien ya que si nos acordamos en uno de los webisodes Gabriela Grest menciona que el Miraculous del Paburreal y también Natalie en el capítulo de Stormy Weather 2 mencionan ambos que este Miraculous jugó un papel muy importante en lo que le pasó a Emilia Grest así que vamos a ver cuando nos revelan cómo va a ser este Kwami, cómo va a hablar si realmente también el Kwami ha sufrido alguna afectación gracias a que el Miraculous está dañado porque los artes conceptuales de hace dos años nos revelaron que este Kwami aparentemente era muy volátil con sus emociones así que solo nos queda esperar para ver finalmente en qué capítulo podría aparecer este Kwami pero aquí está una imagen han cambiado muy pocos detalles de este Kwami sigue azul pero creo yo que lo hicieron un poquito más amigable ¿tú qué opinas acerca de este Kwami? déjalo acá abajo en los comentarios ¿vale? la segunda noticia y que viene cargada de mucha información es gracias a Jesús Barreda y Ezra Wise Jesús Barreda para quien aún no lo sepa es el actor de doblaje que hace la voz de Adrien y de Cat Noir en España bueno, este actor de doblaje el día de ayer nos ha confirmado a través de sus redes sociales que ya ha doblado tres capítulos de Miraculous Ladybug uno donde juega otro donde hay una fiesta y otro con una muñeca gigante lo cual nos ha llevado a creer que son tres capítulos muy particulares gracias a que ya sabemos los títulos de todos los capítulos de la temporada 3 incluyendo su sinopsis estos capítulos si nosotros podríamos juntarlo con base en las pistas que nos dio Jesús Barreda serían de esta forma el de la fiesta que ya dobló Jesús sería Trouble Fit que es uno de los últimos capítulos de la tercera temporada en donde Wyhem va a ser akumatizado y por qué digo que es este en particular porque de todos los capítulos de la tercera temporada este capítulo es el único que por título lleva la palabra fiesta Trouble Fit o fiesta de problemas si lo quieres decir en español así que es muy probable que este capítulo ya haya sido doblado y para quien no sepa quién es Wyhem es este fanático que apareció en la segunda temporada de Adrien en el capítulo de Gorisila y en el capítulo de Glaciator es bastante interesante saber esto de la fiesta ya que se ha creado mucha especulación alrededor de todo el fandom sobre todo por lo que nos dijo Jeremy Saj a finales del mes de febrero si ustedes se acuerdan al final del mes de febrero Jeremy Saj publicó una imagen de un vestido que obviamente pertenecía a Marinette así que mucha gente seguro ya tú te lo estás imaginando ha dicho que en este capítulo de Trouble Fit por el simple hecho de ser una fiesta Marinette va a usar este vestido en este capítulo y bueno la verdad es que sí puede ser una teoría bastante razonable y hasta cierto punto tiene lógica por esta onda de ser una fiesta y así y a pesar de que la sinopsis no nos menciona muy particularmente por qué va a haber una fiesta o cuál va a ser esta fiesta en particular nosotros y la mayoría del fandom ya se ha aventado a especular que muy probablemente esta fiesta sea algo así como lo que vimos en el capítulo de Oso Maloso de la temporada número 2 la fiesta de Chloe o una fiesta como un poquito más informal pero quién sabe uno nunca sabe con esta tercera temporada así que la posibilidad de que Marinette use el vestido en este capítulo ahí está por otro lado este capítulo resulta ser bastante interesante ya que así como el capítulo de Miracular en la sinopsis nos dijo que el equipo de Ladybug iba a regresar y en este capítulo que ya vimos tanto Carapaz, Quimby y Rena Rush regresaron en este capítulo de Trouble Fett también se nos menciona esto en la sinopsis que todo el equipo de Ladybug va a regresar así que muy probablemente Wyhem sea un akuma bastante poderoso y en este capítulo volvamos a ver a Carapaz, Rena Rush y Quimby ¿a ti te gustaría que en este capítulo Marinette usara el vestido? por otro lado la otra palabra clave que mencionó Jesús Barred en su tweet fue jugar y jugar nosotros lo relacionamos obviamente con uno de los capítulos que se ha dicho se va a estrenar este mes Gamer 2.0 digo no estoy confirmándolo pero creo que podría ser bastante evidente y bastante obvio porque al final entre todos los capítulos que ya se nos han revelado de la temporada 3 no hay ningún capítulo en particular que tenga relación como con algún aspecto de jugar más que este de Gamer 2.0 por lo que ya vimos en la primera temporada así que además Jesús Barreda hace un par de días había comentado que este capítulo de Gamer 2.0 todavía no lo habían doblado así que el hecho de que ya haya puesto esta pista quiere decir que ahora sí ya lo doblaron solo se sabe que Gamer va a regresar que Max va a volver a ser akumatizado pero la mayoría de las personas piensan que este podría ser un capítulo tipo Storming Weather 2 un capítulo de relleno con flashbacks y que no aporte demasiado a la trama sin embargo espero y creo desde el fondo de mi corazón que este capítulo va a ser diferente ya que dos capítulos de relleno o de recuerdos sin duda alguna sería como algo muy así que espero que no suceda pero aún así estamos con la duda hasta que se estrene este capítulo mucha gente también apunta a que en este capítulo debido a que Max es el mejor amigo de Kim Kim va a usar el miraculous del rey mono que ya fue confirmado la semana pasada por Jeremy Isaac y la verdad es que esta teoría también suena bastante viable ya que a lo largo de todas las temporadas que hemos visto lo que hemos visto es que hay una tendencia que se suele repetir demasiado y eso es en particular que cada vez que una persona allegada a otra persona amiga de Marinette o amigo de Marinette es afectado mediante una akumatización entonces Ladybug si necesita la ayuda de un nuevo portador de Miraculous siempre se lo da a esa persona ya lo vimos por ejemplo en Zapotis con las hermanitas de Alia y Alia en Anansi cuando Anansi tenía a Alia y Nino fue el que quería ayudar y él se convirtió en Carapaz y en el caso de Chloe como Quimby en el capítulo de Miraculous su amiga Sabrina era la akumatizada por esta misma razón es que la mayoría apunta a que en este capítulo de Gamer 2.0 y debido a que su akuma puede ser bastante grande y se necesite la fuerza de alguien como Quim pueden usar el Miraculous del Rey Mono la verdad es que es una muy buena teoría con buenos argumentos sin embargo creo yo que no será este el capítulo en donde aparezca Quim con el Miraculous del Mono creo yo que va a ser otro y creo yo y sigo defendiendo la teoría de que va a ser el capítulo de Star Train por cierto este capítulo de Gamer 2.0 a inicios de mes RTS el canal suizo que suele pasar todos los capítulos de Miraculous en francés mandó un correo diciendo que probablemente este capítulo de Gamer 2.0 se estrene este sábado 15 de junio o hasta la siguiente semana hasta el 22 de junio aunque aún no está confirmado seguramente en estos días lo vamos a poder confirmar así que esténse atentos porque muy probablemente en estos días ya sea que se confirme que se estrena este sábado o hasta el 22 lo vamos a tener por acá activa la campanita de notificaciones y suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna información ¿vale? por otro lado y la tercera pista que Jesús Barreda nos dio al momento de poner su tweet fue la siguiente muñeca gigante mucha gente confundió que este capítulo que dobló Jesús Barreda muy probablemente era el de la titiritera 2 que sí va a ser un capítulo de la tercera temporada y de hecho va a ser de los últimos sin embargo creo yo que este capítulo más bien se trata de Pupeflecta ya que en inglés este capítulo de Pupeflecta se va a llamar Reflect Doll y Doll en inglés significa muñeca además en la sinopsis que ya nos dieron de Reflect Doll Pupeflecta nos dicen que Reflecta va a regresar pero no va a regresar sola lo cual ha llevado a mucha gente a creer que en este capítulo de Pupeflecta va a salir Mayura y la va a afectar con un sentimonstruo lo cual de hecho podría ser bastante confirmado debido a una cosa que sucedió en Miracular ¿a qué me refiero con esto? si ustedes acuerdan del capítulo de Miracular ahí vimos por primera vez cómo podría ser un sentimonstruo y un sentimonstruo vimos que podía ser de gran altura y demasiado grande y tosco por otro lado cuando Ladybug vea a este sentimonstruo pero en el capítulo de Miracular ella lo identificó luego luego supo que ese era un sentimonstruo e incluso ya sabía cómo purificar las plumitas de este sentimonstruo entonces quiere decir que Ladybug ya se había enfrentado a un sentimonstruo antes y también a Mayura y el único capítulo cronológicamente hablando que va antes del capítulo de Miracular por los códigos de producción y que no hemos visto hasta el momento es Pupeflecta así que muy probablemente esta muñeca gigante de la cual habla Jesús Barreda en su tweet corresponde a ser un sentimonstruo creado por Mayura para ayudarle a Reflecta y por eso es que es una muñeca gigante por otro lado Yuleka va a ser akumatizada de manera normal en Reflecta y va a estar acompañada de una muñeca gigante que va a ser este sentimonstruo al cual por primera vez cronológicamente se van a enfrentar Ladybug y Cat Noir sé que cuando menciono esto de la cronología de la tercera temporada y esa clase de cosas es un poco confuso así que si quieren que hagamos un video de la cronología de la tercera temporada porque si la tiene déjenlo acá abajo en los comentarios ¿vale? así que por estas razones digo que este capítulo que acaba de doblar Jesús Barreda no se trata de la titiritera sino más bien se trata de Pupeflecta Reflectol creo yo que todos los argumentos y las pistas son bastante claras y bastante obvias por otro lado menciono que Viperion podría aparecer en este capítulo por el mismo argumento que ya usamos en el capítulo de Gamer 2.0 su hermana Yuleka va a volver a ser akumatizada y va a volver con un sentimonstruo lo cual quiere decir que van a tener el doble de problemas tanto Ladybug y Canua por lo tanto quizá necesiten la ayuda de un portador de Miraculous y como la única persona allegada a Yuleka que ya sabemos que va a usar de Miraculous es su hermano pues es probable que a lo mejor en este capítulo no lo estoy confirmando pero es probable que en este capítulo aparezca Viperion Luca con el Miraculous de la serpiente y entre los tres tanto Viperion Canua y Ladybug derroten a ese sentimonstruo creado por Mayura que sería la muñeca gigante y desakumatizan a Yuleka para mi suena bastante obvio sin embargo deja acá abajo a ti que te parecieron estos argumentos creo yo que si efectivamente estos tres capítulos son los que ya dobló Jesús Barreda y de hecho dijo que ya van 17 nosotros hasta el momento solo hemos visto 12 pero independientemente de que capítulo haya sido el que ya doblaron lo bueno es que ya doblaron un capítulo pero independientemente de que capítulos hayan sido los que ya doblaron la buena noticia es que ya doblaron los capítulos y eso quiere decir que ya van un poquito más avanzados aunque recordemos que el hecho de que doblen algún capítulo no implica que ya se vaya a estrenar aún se tienen que hacer muchos retoques en la animación y un montón de cosas así que ustedes ya saben cómo está el asunto al menos aquí en Miraculous Ladybug ¿vale? y ya para finalizar Ezra Wise también está doblando capítulos de Miraculous Ladybug y por el hecho de que también los esté doblando a la par que en España probablemente en Estados Unidos Ezra Wise esté doblando los tres mismos capítulos de los que ya hemos hablado hace un momento lo único interesante y nuevo entre comillas sería que Ezra Wise publicó la reacción de la actriz de doblaje que hace la voz de Marinette que se la pasa gritando cada vez que está leyendo algo y bueno creo que es una reacción natural sobre todo si eres fanático de una serie por lo tanto seguramente en alguno de estos tres capítulos va a suceder algo bastante emocionante y ya por último última noticia y de manera muy breve van a llegar nuevos muñecos de Miraculous Ladybug esta vez en un paquete van a venir Marinette con el Miraculous de Canoa y Adrien con el Miraculous de Ladybug va a ser un paquete que muy probablemente esté arriba de los mil pesos o sea más o menos un poquito más arriba de los 50 dólares porque las muñecas por ejemplo acá en México cuestan aproximadamente entre 600 700 pesos incluso hay una que tiene como un traje de hielo que cuesta como mil pesos más o menos entonces el hecho de que vengan en paquete estos dos muñecos quiere decir que si va a costar más caro pero bueno el punto es que van a venir en paquete y podría ser un muy buen regalo así que ya sabes que pedirle a tus papás sin más que decir yo me despido del video del día de hoy espero que te haya gustado no olvides darle like y suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de absolutamente todo lo nuevo que se vaya estrenando de la serie y para que no te pierdas el contenido de este canal así que me ayudarías mucho compartiendo este video y no olvides también seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario el cual el link va a estar en el comentario fijado de este video ¿vale? nos vemos hasta la próxima tomatitos bye bye chau